Hola, te cuento un cuento. Hace tanto tiempo que ya nadie se acuerda, hubo una época en que cada niño vivía acompañado de un duendecillo de la felicidad que estaba con él desde el día de su nacimiento. Los duendecillos se alimentaban de la alegría de los niños y por eso eran expertos en inventar juguetes y eran unos artistas magníficos capaces de provocar las mejores sonrisas. Con el paso de los años, los duendes mejoraron sus inventos y espectáculos, pero la alegría que conseguían era cada vez más breve. Por más que hicieran, los niños se volvían gruñones y exigentes cada vez más temprano. Todo les parecía poco y siempre querían más y ante la escasez de felicidad, los duendes comenzaron a pasar hambre. Pero cuando pensaban que todo estaba perdido, apareció la pequeña Elsa. Elsa había sido una niña muy triste, nadie lo diría, y de pronto se convirtió en la más poderosa fuente de alegría. Ella sola bastaba para alimentar cientos de duendes. Pero cuando quisieron felicitar a su duende, el pequeño flop, no lo encontraron por ningún lado. Y cuando lo dieron por muerto, decidieron sustituirlo por Pin, el mejor duende de todos. Pin descubrió enseguida que Elsa era diferente. Ella no disfrutaba mucho de los regalos y maravillas de su duende. Regalaba a otros niños la mayoría de los juguetes que recibía de Pin y nunca dejaba que el duende actuara solo para ella. Vamos, parecía que su propia felicidad era mucho menos importante para ella que la de los demás niños. Eso a Pin le preocupaba un poco. Temía que se fuera a gastar toda su energía. Una noche, mientras Pin dormía en su cama de duende, sintió algo extraño bajo el colchón. Al levantarlo, encontró la ropa de flop cubierta de chocolate dorado. Como todos los duendes, Pin conocía la leyenda sobre el chocolate dorado, pero pensaba que era mentira. Ahora, viendo la ropa de flop, se daba cuenta que podía ser cierta. Pin corrió hacia la cama en donde dormía Elsa y miró a través de sus ojos. ¡Ah, allí estaba Flop! ¡Regordete de tanta felicidad! Pin sabía que desde dentro Flop no podía verle, pero volvió a su cama feliz por haber encontrado a su amigo y por haber descubierto el secreto de la felicidad de Elsa. Flop la había convertido desde dentro en un duendecillo de la felicidad y ahora estaba tan ocupada siendo feliz dices a otros niños que ella se había convertido en una niña verdaderamente feliz. Los días siguientes, Pin investigó cuánto pudo sobre el chocolate dorado para enseñar a los demás duendes cómo hacer el mismo viaje. Bastaba con elegir un niño triste, ponerse en su mano mientras dormía, darle un fuerte abrazo y desear ayudarle con todas sus fuerzas. Así fue como Pin se convirtió en un bombón dorado en un bombón dorado y a la mañana siguiente aquel niño triste se lo comió. Aunque sabía que no le dolería, pasó muchísimo miedo, al menos hasta que la lengua del niño lo tocó porque a partir de entonces sintió las cosquillas más salvajes y rió, y rió, y rió, ¡ay! Estalló de risa y entonces apareció en el alma de aquel niño triste, dispuesto a convertirlo en un auténtico duendecillo de felicidad, ayudando a otros a ser más felices. Los demás duendes no tardaron en imitar a Pin y a Flop, y pronto cada niño tuvo en su interior un duendecillo de la felicidad, el mismo que aún nos habita todos hoy, para decirnos que para ser verdaderamente felices hay que olvidarse un poco de las propias diversiones y hacer algo, algo por hacer felices a los demás. ¡Seamos muy felices siempre!